Errores comunes que la gente comete por desconocimiento. Error número uno, colocar térmicas de diferentes marcas. Error número dos, sobredimensionar las térmicas no indicadas correctamente para el diámetro del conductor o del cable. Por ejemplo, aquí encontramos por el circuito de toma corrientes una térmica de 32 amperios que está sobredimensionada para un conductor o cable calibre número 12 o 4 milímetros. Demasiado. Error número tres, en el alumbrado. Poner una térmica demasiada para la cantidad de carga que va a trabajar. Si tenemos foco Lex, no necesitamos una térmica de 20 amperios. Lo único bueno acá, en este tablero, no sé quién lo habrá hecho, teniendo en cuenta que la llave diferencial sí trabaja, protege vidas, salvaguarda vidas. Eso trabaja conjuntamente con un pozo tierra. Y cuando no trabaja sola, igual trabaja sola. Siempre hay que tener en cuenta la sección del conductor que sea correcta con la térmica. Para que la térmica proteja el cable y evitar cortocircuitos e incendios. Siempre hay que tener en cuenta, para dimensionar, tanto la térmica general, como los restos de circuitos de toma corrientes, alumbrado. Hay que tener en cuenta las cargas a soportar, cuantas cargas vas a tener, pero puede colocar el cable indicado, el conductor indicado y la térmica indicada para evitar accidentes y riesgos fatales que pueden ocurrir en una casa o en un departamento. No cometan esos errores, por favor, y siempre investiguen, indaguen, pregunten cómo trabaja un tablero de distribución correctamente, de acuerdo al reglamento.